Vamos a convocar seguidamente en pista, a capela por favor Los Tigres del Paraguay para recibir y saludar a las hermanas Pérez, San José de los Arroyos presente música de Los Tigres del Paraguay, sonido de Aguay Tudis Concert Los Tigres del Paraguay, Las Hermanas Pérez música de Los Tigres del Paraguay música de Los Tigres del Paraguay arriba, 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 las hermanas Pérez en pista Patricia, Rachel, María Inés, el aprecio sema don Rubén, doña Claudia éxito total domingo pasado, hoy cumple con Juan Manuel Durañona las bellísimas hermanas Pérez arriba, 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 las hermanas Pérez de San José de los Arroyos, marcando presencia, hoy la cobertura de lo mejor en servicio de Cantina Cantina San Jorge las hermanas Pérez más grande, abajo, la cobertura de lo mejor en servicio de Cantina Hermanas Pérez Paz y progreso, paz y progreso Para recibir al joven Marcos de Geyer Bienvenido Marquito Aquí está, paz y progreso General Strosner Arriba Marcos Arriba Recordando al inolvidable Aurelio de Geyer Su querido hijo a caballo Quien lo ven aquí Lo recuerda por siempre y para siempre Marquitos Aurelio de Geyer Al inolvidable Aurelio Quien nos bendice desde el cielo Con este himno, con ese cruce Con su tema que tiene el estrone Esteban General estrone de coartillero Corazón acero de mi paraguas De un guaraní, soldado, guerrero Ni el mundo entero Nada de bollo De el queromita Añáñame muy rupá Añá y putivo Añá de rubicha Añá mucha paz Umea bate Umeo mi nube Uybán Uña de reto Muchas gracias, muchas gracias Marcos de Geyer Muchas gracias A los amigos de Aguaytí Adelante, adelante Alberto Galeano Adelante Aras Trupasica Coupé Desde la querida ciudad de Unión Alberto Galeano Alberto Galeano Alberto Galeano Nos acompaña Carlito Javeiro Brunito Cantero Acoite hoy O se les sacaba Compañete De Yahuagüe Ande Valle Mi Santa Catalina Andere Que os camaban Añá y te preven Uraye preven Iñeo Pa batar Para arujar O huele y mante Iñeo A su veo Que no hay Alberto Galeano Alberto Galeano Más Vamos arriba 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 Una vuelta más Una vuelta más Alberto Galeano En pista Ale Nacho Once Le gasto Tire Un abrazo Un abrazo Alberto Galeano Muchas gracias Alberto Galeano Los hermanos Galeano Y no se olviden Que estamos Estamos grabando Para el canal de YouTube Alcide Arribas El YouTuber De mayores Suscrutores Ya con más de 130 mil Seguidores En la red social YouTube Alcide Arriba Travisión y Cultura Estamos grabando Con más de Tres cámaras De diferente ángulo Con diferente perfil De diferente perfil Diferente ángulo Y esto desde mañana Ya estará en el canal De YouTube Lo que fue la Kineteada De XTUJM Juan Manuel Durañona Con Alcide Arribas Alcide Arribas En YouTube De mañana Vamos a estar Rememorando Y reviviendo Lo que fue Esta jornada Jinetera Inolvidable Arroyos y Esteros Adelante Quinta San Blas Familia Costa Adelante Seguimos Con el precalentamiento En forma oficial Aguayté Disconcer Los tiros del Paraguay Adelante Quinta San Blas De Arroyos y Esteros Se prepara De la comitiva De Acai Familia Almirón Ingresando Señoras Señores Con su camisa verde El color El color De la esperanza El color De la victoria Ahí lo representa El querido Profe Abuelo De primero De marzo A los amigos De Arroyos Y Esteros El querido Profe Abuelo De primero De marzo Representando A los amigos Vamos Quinta San Blas Se está preparando Ahí acompaña Joe Brites Compañero Joe Gracias Mi querido Joe Brites Pateco Joe Gracias Y para Avenida La Leche Ahí está El profesor Grandes amigos De la Quinta San Blas Cobertura De las Cines Rivas Para Paraguay Y el mundo Aguayté Disconcer Los tiros del Paraguay Acompaña El querido Doctor Diego Aguilera Arza Diego Vamos Representando A los amigos De la Quinta San Blas Compañero El querido Tío Joe Brites El trofe Aldo Agüero Doctor Diego Aguilera Saludando Y me dejando A Luis Acosta A los Incomparable Hermano Acosta Gordito Gracias Al profesor Al amigo Acosta También Al amigo Joe Representando A la Comitiva Quinta San Blas Primer aniversario De Juan Manuel Bañona Y su cumpleaños Sorteo más grande Aquí en Aguayté El Paraguay La música Ante aquí Como Hay los 200 años Para convocar A la familia Almirón Adelante Richard Richard Almirón Y también Maylen Adelante Adelante De Don Tigre del Paraguay Ahí vamos a Richard Almirón Vamos también a Maylen Dale ¡Uepa! Todo el que animarte en pista A ver Señoras Señores Oscar Esteban El Rabuquete Eres pionero También ¡Uepa! Grandes amigos De acá Ahí no ven En el departamento Con unos hombres Con vuestra presencia Seguimos en pista ¡Uepa! 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 De acá Y muchas gracias 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 Richard Almirón Gracias Gracias Maylen Comitiva Seguimos Luis Osmar Leímos Compañeros Juan Víctor Negro Coruñerano Otra comitiva Más Se prepara Se prepara Granja San Miguel De Isla Pucú Y vamos Preparando Sus temas Musical Señores Adelante Adelante Granja San Miguel De Isla Pucú El conocido Caagüeyurú El éxito musical Isla Pucú Le dedicamos A los grandes amigos Integrantes De esta Azo de jinetes Granja San Miguel Adelante Miguel Ocampo Adelante Miguelito Junior Granja San Miguel En pista Señores Fuerza Junior Con Una maravilla Una maravilla De la cordillera Su nombre Nativo Cagueyurú También te rodean Bellas Compañía Como Pinote Aguarae Con Haciendo Espenas Su arroyo Moral Cagueyurú Cagueyurú Y eso Pesa Que En tus alrededores Vida Donde Cerro Del Haciendo Te Sobra Suave Y te Abraza Somos Los Amigos De San Miguel Ocampo Miguelito Junior Toda la Comitiva Granja San Miguel Mi querido Víctor Negro Corillera Ahí le Acompañan Los Amigos Los Amigos De Granja San Miguel Y se Prepara Se Prepara Jinetes Salteños Jinetes De Altos Fuerza Miguelito Vale Doctor Doctor Miguel Ocampo Miguelito Junior En Pista Representando Granja San Miguel El Cantor San San Todas Esas Flores Solo El Mirarte de Me A Caracú A Y Pobre Alejar Y Bo A Mi Boto I Bo O De Is Nabucú De De Vi Y T H Fuerza Doctor Miguel Ocampo Adelante, adelante, aso de jinetes alteños Marco Castelvi, adelante Hernán Ojeda Lucho Martínez El éxito, General Estroesner Adelante, adelante, aso de jinetes de altos General Estroesneros, recupo navajeta en Paraguay Y a mi chupé, y va la mujer a coña nereta De copas aguas, y me tumbé por ella en Buesaray La inspiró uña en el corazón, a llave a más De la mujer, y te cobe, ñaña, supe, no caer cuiva A peguño, hubo a moca y pope, cuera, oyuca, ja, ja, ja Pero cuya imagen sonera, uña, ya reculada Uña, barra, uña, jota, no caer cuiva, ña, muña, ja, 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 ja ¡Súna, maestro, vamos! En el aletro de rijo, artillero, corazón, acero de mi Paraguay ¡Veo guaraní, soldado, guerrero, ni el mundo entero ¡Bienvenida los amigos! Un abrazo a nuestro amigo Sonia, Sonia Chuzcarro presente, bienvenido a los amigos. Se prepara, se prepara, BCP Automotores, Pedrito Villalba y Comitiva, se van preparando, se van preparando. Se van preparando el amigo Pedro Villalba, alto, Paraná. General, el trono es de coartilleros, corazón acero de mi paraguay. León, guaraní, soldado, guerrero, ni el mundo entero, nada de bollo. De que lo viste a ñaño muy rumba, a ñaño muy tribu, a ñaño muy rumba. A ñaño muy llambada, un día va a ter, un mino beco y va a cuñar de reto. Muchas gracias, muchas gracias. A la Aso de Ginete Alteño, muchas gracias Marco. Gracias Hernán, adelante, adelante Pedro Villalba. Adelante, BCP Automotores. BCP Automotores, y lo representan Yoreda y Sarul, las bellas amazonitas de Alto Polená. ¡Opa! ¡A el empresario Pedro! SP Automotores, ahí está Pedro Villalba, Lorena Rotella. El Alto Paraná, marcando presencia, los grandes amigos de BCP Automotores. Adelante siempre con la tradición paraguaya y hoy cumpliendo con el amigo Juan Manuel Durañora. ¡Opa! Bienvenido, Carcito Baleano. Muchas gracias, Pedro Villalba, BCP Automotores. ¡Adelante los hermanos Sarza! ¡El alazán de los hermanos Sarza! ¡Adelante Jorge y Carlos Sarza! ¡Con este seren alazán! ¡Adelante la familia Sarza! ¡El día de la tarde de los mediodía, sábado, ororé. ¡Oh, oh, oh! ¡El día de mi pingo y arrancho alegre en la rumbea! ¡El 9 de enero! ¡Mi guapo lozón, compañero, fiel jaicato! ¡Nos aguardan los hermanos Sarza! ¡A un que bombere! ¡Patronales Santa Terecita! ¡Te llevo en el alma, chinita linda, seis votos y mí! ¡Al combate, tranco, de mi alazán, de mi apura! ¡Los hermanos Sarza! ¡Sos idolatrada y milagrosa tú vas a servir! ¡De causas un fin! ¡Los representan los amigos, señores! ¡Soy el de las vecinas en la roma! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Cuándo vas a hacer en el amor! ¡Nueve de enero, señores! ¡Y la llave a mí y por no hay aroma! ¡A mi soya poma, a jañando! ¡Y está el amigo Vargas! ¡A seren a mí y se fue la guapa! ¡A un que a mí yo creo que a mí! ¡Acompañen los amigos, clientes! ¡Cuándo vas a la sala, se adeseaba! ¡A más que se ama, sino que volver! ¡Muchas gracias, muchas gracias, los hermanos Sarza! ¡Adelante, Blas Ovelar! ¡Adelante, Julio Segovia! ¡Desde la ciudad de Piribibuy! ¡El querido Julio Segovia! ¡Que nos aguarda el 8 de diciembre en el baldeario Guaraní Country Club de Piribibuy Pasoju! ¡Vamos! ¡Ahí estamos con Rosalía Oviedo! ¡La animación de Walter Franklin! ¡A mi estrella en cuera, voy saporando bajo mi hijo, este mamá mojico y verlo! ¡Asociación de Jinetes Pasoju, Piribuy, señores! ¡Ahí está Blasito Ovelar! ¡Nuestro amigo Julio Segovia! ¡8-8 de diciembre! ¡Aguardo a todos los amigos! ¡En el majestuoso baldeario Guaraní Country Club! ¡Ahí nos vamos, señores! ¡Seguimos! ¡Fuerza Blasito Ovelar! ¡Pasoju, Piribuy, presente! ¡Vamos, Julio Segovia! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Pasoju, Piribuy! ¡8 de diciembre nos aguarda! ¡Seguimos! ¡Adelante, adelante! ¡Asociación de Jinetes! ¡Y así le está! ¡Desde la querida Ayola! ¡La asociación de Jinetes más energética del país! ¡Ay, vota se perdona! ¡Morrenita encantadora! ¡Como agente con la hora! ¡De ayosa voy pa' Jaitén! ¡Adenante, analyzing! ¡Adenante a Jonas! Fuerza Ramón Durañona Marcando presencia, marcando estilo Los amigos que marcan ese saludo y el afecto Desde la querida Ayulas Un abrazo a mi querido Gaspar Arriba, 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 arriba Fuerza Gaspar A la vez no hay que jamar Le llamo a ser ejer Aunque sea a merecer Es despreción te voy Si sea ni gota así En mi mundo desdichado Y por todo despreciado Hay que van a ir a sentir Un abrazo a la querida ciudad Un abrazo a la querida ciudad Ayulas Adelante, adelante Julio Cantero Adelante Julio Cantero Desde la querida ciudad de Itagua Julio Cantero Hoy que a su joven buena manza Y de correja de beba Que no se va a cuese que la toda tu paz se me mueve El ente no se vea más no vuelve a taiguan de lera Y que tú como eso ya vive en mi corazón Ahora se Hoy no digo sea rimeño Miña cereza paja Hay comida sans mora Y que unas cabocos y zapote Aunque digo sea esa pora Aña se despreciaba Aunque digo sea esa pora Aña se despreciaba Aunque digo şeya esa pora Aña se despreciaba Aunque digo sea esa pora Aña se despreciaba El amigazo Julio Cantero, marcando presencia, marcando estilo, desde la querida ciudad de Itahuá. Arriba, 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 se prepara Hermanos Piñanes. Arriba, 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 se prepara Hermanos Piñanes. Arriba, 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 se prepara Hermanos Piñanes. Arriba, 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 se prepara Hermanos Piñanes. Un abrazo a Terito Piñanes. Millo Piñanes. Estuvimos con ellos el pasado 7 de noviembre, Julio Ananda. Sí, señor. Ale, primo. Se prepara Villa Losario, partaboto de San Pedro. Prepara Caballo Cristi, abogado Jessica Pariña. Caballo, soy dueña de esa fe baja estrella, mi mire curó mollo ya. No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no de perrumbea, mi guapo no soy compañero, piel jaica, tu pere, aunque vos mueres, no voy a llevar a, te llevo en el alma chinita, linda, si vos te vi, al compás de tanco de mi alasante, me apurajé, sostido la droga y milagrosa, tu pasé, mi, de causa sufrí, la que por haber, hoy me necesitas el aroma, hoy en tu baixa serena y mi amor, el baile agua mía y por no hay aroma, a mi soya pova, a hallando, a serena a mi se fue a tu agua, a más que a hui, a otra que a ver, por tener baixa, la chale se va, a más que se va, a más sino que volvía. Desde Villa Rosario, Cristian Abogado, Jessica Amariña. Muchas gracias, muchas gracias, comitiva Villa Rosario, Jessica Amariña, Cristian Abogado, desde el departamento de San Pedro. Y con esta capela para recibir a toda la comitiva, la ASO San Miguel Jaulacue, Barrero Grande, Carlito Romano y toda la comitiva, ASO San Miguel Jaulacue, la presencia de Fabio Núñez, todos los integrantes de la ASO San Miguel Jaulacue, esta capela al estilo Los Tigres del Paraguay, hoy en segunda hora, Renacer de Santané, tercera hora, en este caso, arrancamos con Hino Romano, segunda hora, Tigres del Paraguay, tocando en vivo, tercera hora, Renacer, cuarta hora y broche, hora agrupación San Salvador. Y para la ASO San Miguel Jaulacue, adelante Carlito Romano y toda la comitiva con Fabio Núñez. Para los amigos de Jaulacue, que nos ahogaron el próximo 20 de febrero, Lulisito. Toda la comitiva de San Miguel Jaulacue. ¡Oh! 2020 de febrero, con Carlito Romano, toda la comitiva. Carlos Romano, Fabio Núñez, la gran delegación, compañía Soria Chocarro. Aún la comitiva de San Miguel Jaulacue, Paso San Miguel Aulape Carlos Romani con mi tía Padre Núñez La gran delegación De San Miguel Se prepara Rancho El triunfo de Acaay Noveno departamento del país Paraguarí Carlito Román San Miguel Acompáñale amigo Oscarcito Galeano Los amigos Ya está la bella amazona Verónica Aquino La Polaca Muchas gracias a Miguel Barrero Adelante de Acaay Rancho el triunfo Garly González Roque Vargas Jorge López Richard Almirón Adelante de Acaay Rancho el triunfo Pista libre para el Rancho el triunfo Rancho el triunfo De Acaay Richard Almirón Jorge López Roque Vargas Berlín González El triunfo El triunfo Desde Acaay Noveno departamento Paraguarí Muchas gracias Rancho el triunfo Gracias a Acaay Adelante Adelante Estud J.A. Jorge López Adelante Jorge López Estud J.A. Feliz Presente al Estud J.M. En el cumpleaños Juan Manuel de Urañona Pista libre para Jorge López Adelante Jorge J.A. Colorado En el partido Nacional Republicano El peor Querido Le mando La tradición Nacional Jorge López El Estud J.A. Aguaitú Y Conce Los Tires Del Paraguay Hoy brindamos Cantina San Jorge La número uno Del Paraguay Con el sello Jorge Ríos Vergara Felicidades J.M. Juanma Juanma Felicidades 21 de Noviembre 2021 Y uno Amor Que en ese macete Se asada Se alado Amor Antes Serenó Y vuelve El gran partido Colorado Amor Que en ese macete Se asada Se alado Amor Antes Serenó Y vuelve El gran partido Colorado El gran partido Nacional Republicano Saludando señores Saludando a nuestra amiga Rosa Muchas gracias Estud J.A. Gracias Jorge López Adelante Adelante Los grandes amigos Del Estud Cicuta Adelante Los grandes amigos Del Estud Cicuta Pista libre Pista libre ¡Arriba! Adelante Con cuatro cuñadas Distintos pero me ves Vete y morena y te Y a Caragüe Están úrgicas los hermanos A la rúbia A la rúbia Con cuatro cuñadas Adelante Haberme Adelante 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 Los grandes amigos Del Estud Cicuta Con este Arricum Cuatro cuñadas Adelante Los tigres Del Paraguay Acompáñe yo de brindes la briga la briga oye no para manejar a un barco para ser a una y que a tu y ayer yo con yo pero yo y no vive la peteja a un que se pilla la vieja y cuente maico pero marco y por lida le se vive el de o beba la que hay buena beba pero no y ve se no para te co a los aquí de la policía vamos a que vamos que vamos que a vamos que a vamos a a a los grandes amigos del estuve seguimos adelante rincón rincón de los amigos adelante asociación de quinete rincón de los amigos abrazo la querida mía verónica aquí no la polaca la polaca ahí está compartiendo con los amigos aquí está rincón de los amigos en pista vinto la cuña las bellas amazona compañero que linda presencia del rincón de los amigos y mira y poquitín hay no se polla y opa acompaña a gris el aban los amigos la milla solito banal acuña caballo el campeón del veintisiete chofer va la gran comitiva las bellas amazona rincón lo destacado quirete rincón rincón de los amigos departamento central arriba 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 rincón de los amigos copia rincón rincón a rincón 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 ¡Seguimos, seguimos con esta asociación, compañeros! ¡Rincón de los amigos! ¡Rincón de los amigos! ¡Seguimos, apoyando a la farra de Juan Manuel Durayona, señoras y señores! ¡En su primer feliz aniversario! ¡Qué bueno la presencia de Rincón de los amigos espectacular! Hoy invité Julio Aranda y también queremos valorar todo el respaldo de mí, más aún, toda la cobertura de Alecide Rivas, el YouTube de mayor suscriptor de la Gineta en Paraguay, con más de 130.000 suscriptores y seguidores en las redes sociales YouTube, en YouTube, Alecide Rivas, que desde mañana vamos a estar reviviendo, vamos a estar rememorando todo lo que fue la Ginete A de JM Juan Manuel Durayona en YouTube, en el canal de Alecide Rivas de Tradición y Cultura. Con este sonido, creí, para recibir a los amigos de la Asociación de Jinetes de Jubatí. ¡Adelante, maestro! ¡Los Tigres del Paraguay! ¡Adelante, los amigos de Jubatí! Asociación de Jinetes, Jubatí presente, señores. ¡Ahí se vienen los amigos de Jubatí! ¡Opa! ¿Qué más Aranda, pistas de ahí? Ya sé que el de Aranda se va a ver. ¡Ale, Aranda! Por favor, el amigo, si puede abandonar la pista. El Cachuel, socaño, me necesita ayuda, amigo. Vamos a salir, vamos a salir de la pista, por favor. ¡Aranda! Asociación de Jinetes de Jubatí, señores. Ahí acompaña el querido licenciado Juan Esteban Quiñones. Acompaña el amigo Martínez. Todos los amigos de Jubatí, ¡vamos! ¡Opa! Se preparan los pioneros hitabueños. Jubatí presente, señores. Con el querido licenciado Juan Esteban Quiñones, estamos el 25 de diciembre. Compañía Costa, patronales, niños Jesús. 25 de diciembre. Muchas gracias, Jubatí. Seguimos, compañero. Muchas gracias, Jubatí. Adelante, adelante, los pioneros hitabueños. Adelante, Felshu. El amigo César Rubio Ortiz. César Junior. Un abrazo a la tía Morocha. ¡Vale, qué ruido! ¡Vale, qué ruido! ¡Vale, qué ruido! Ahí están los pioneros hitabueños. ¡Vamos, Felshu! César Junior. César Rubio. Un abrazo a la tía Morocha, la ingeniera Julia, los pioneros presentes. ¡Vale, qué ruido! 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 Adelante Urzulino Velázquez Con este seretal azar Gineta independiente Urzulino Velázquez Fiesta libre para Urzulino Velázquez Adelante Urzulino Velázquez Se prepara Julio Mesa Se prepara Ranchos Líndanos de Tierra Urzulino La familia Velázquez Arriba señores La gran comitiva La familia Velázquez Muchas gracias Familia Velázquez Adelante Ranchos Líndanos de Tierra Adelante Julio Mesa Ahí está señoras y señores Con el querido cumpleañero Juan Manuel Duvañona Acompaña a Julio Mesa Ranchos Líndanos de Tierra Vamos señores Saludamos a la querida Luz Mesa Don Eubocio Mesa Ahí acompaña a todos los amigos Pedro Villalba Oscarcito Aleano Juan Manuel Julio Mesa Julio Mesa Ranchos Líndanos de Tierra Señoras y señores Trayendo su total apoyo Hasta Huaytí Compañero La presencia Julio César Mesa Lloris Santa Cruz Ahí acompaña el Aceptión Juan Maduro Añona Acompaña el Profe Guido Céspedes Sigue Ranchos Líndanos de Tierra Vamos Garcito Galeano Espectacular señores Muchas gracias Ranchos Líndanos de Tierra Adelante los hermanos Benítez de Altos Adelante los hermanos Benítez de Altos Sosí Sosí Altos Adelante señores Los hermanos Benítez de la ciudad de Altos Vamos Sosí Altos Ahí ingresan los amigos Los hermanos Benítez señores Es de la ciudad de Altos Es de la ciudad de Altos Los grandes hermanos Benítez Esa vuelta, esa vuelta señores Se preparan los hermanos Ferreira y Aníbal Dina De Loto Nueva a tirar Impresionante la farra de Juan Manuel Dudañona mis amigos Todo el país, todo el Paraguay Seguimos Seguimos Los hermanos Benítez Desde la ciudad de Altos Desde la ciudad de Altos Muchas gracias los hermanos Benítez de Altos Seguimos compañeros Seguimos Adelante Aníbal Mena Los hermanos Ferreira De Loto Nueva a tirar Los hermanos Ferreira Y Aníbal Mena Un abrazo con este tema Al querido licenciado Rolando Gabriel Rojas Rodi con su familia Con su señora Rosita Mena La familia Mena Y a la familia Rojas De Tobatí Un abrazo grande De este tema A toda la familia Rojas A toda la familia Mena De la ciudad de Tobatí Al querido licenciado Rolando Gabriel Rojas Rodi y su familia Presente De la familia Mena Hay allá en el Biso y Entre celos y collado Había nacido El hombre Del parecido Colorado Allá en el Biso y Entre celos Del parecido Colorado Colorado El gran partido Nacional Republicano O peor Querido Alemano La tradición Nacional Colorado El gran partido Nacional Republicano O peor Querido Alemano La tradición Nacional Hermanos Ferreira Aníbal Mena Desde Lote Nuevo a Durán La Gaitete y 18 Hoy ponaba la familia Mena Para los hermanos Mena Que están presentes Parte del licenciado Orlando Rojas Fiesta grande De Juan Manuel Durañona La Gaitete y 18 Gracias hermanos Ferreira Gracias Aníbal Mena Gracias Adelante 8 de diciembre Comitivo de 8 de diciembre De Paso Júpiter y Bebé Adelante Julio Segovia Con este sonido espectacular Señoras y señores Paso 8 de diciembre Paso Júpiter y Bebé Ahí está Julio Segovia Ahí está Julio Segovia Acompañen Acompañen las hermanas Pérez Acompañen Acompañen El amigo Ramón Alegre El próximo 8 de diciembre Señores Aguardo a todos los amigos Jordito Ahí está señoras y señores Comitivo de 8 de diciembre Seguireteada El mismo día 8 y 7 del día De la virgencita azul De Cacupé En Paso Júpiter y Bebé Balneario Guarandí Country Club Banda Moricao Y Tigres del Paraguay Y señor Un abrazo para Carlos Teodoro Romero Ya está presente Ya están los hermanos Romero Y por todo despreciado Hay coban galles en ti ¡Opa! Omae va a la hora Le hijo a vos sufrimiento Ofe cuevo ese tormento Y cantores comprender Ofe a vos que la eres Y en vez se me han dañado ¡Opa! Omae se me mora Ofe a vos que la eres Muchas gracias Paso Júpiter y Bebé Adelante Diego Santa Cruz Compañía Isla Con este clásico de clásicos Dalle que hay de mi suerte Compañía Isla Adelante Diego Santa Cruz Ahí se viene Diego Santa Cruz Compañía Isla Dalle que hay de mi suerte A vivir tranquilamente Esta masa presente Seré coveo Ya está presente el amigo Manu Fretel Dalle que hay de mi suerte Compañía Isla Compañía Isla Diego Santa Cruz La segunda y transferida La segunda y transferida A peces delicados Sea el que te honrado De tala se cuaja La segunda y transferido de la ciudad Lo que hay de mi suerte Con este clásico de la ciudad Lo que hay de mi suerte Lo que hay de mi suerte Pedro Pereira, Hugo Mena de Tomatí, parte de Rolando Rojas Muchas gracias Isla Ahí está compañero, el amigo Diego Quiero convocar a la comitiva de Sangre de Aventura De la querida Yagorano en el departamento del país A la preciada Felipe Ruiz Díaz El amigo Alejandro Ruiz Díaz Con este capela Al son de Tigres De Paraguay Dale ¡Gracias! 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 Los grandes amigos de Inchaguarón Alejandro Ruiz Díaz ¡Opa! Felipe Ruiz Díaz ¡Vamos, señores! ¡Rico, sigue el amigo Juan Marturañona! ¡Muchas gracias, mi querido! ¡Feliz, perdón! ¡Gracias, Alejandro! ¡Gracias, señor Guarón! ¡Adelante, cliente independiente, Luciano Aguilar! ¡Con este taché como año, doscientos años! ¡Un abrazo grande a los amigos de M&M Latin! ¡Presente con nosotros, vamos! ¡Adelante, Luciano Aguilar! ¡A los grandes amigos de M&M Latin, nuestro saludo! ¡  iente apartado?! ¡Vamos. ¡Ahí está, Pista Verde, Luciano Aguilar! con este suceso en música ya llegamos a 200 años ingresando a Amazonas en Pinta Verde en este remozado picadero de Juan Manuel en Aguaitino, Paraguay gracias Luciano Aguilar gracias Luciano Aguilar adelante, adelante Mario Rafael Piñanes con este éxito saluda a Zunia desde los Estados Unidos arriba, arriba Mario Rafael Piñanes adelante Mario Rafael Piñanes saludando a Griselda y Zunia gracias Luciano Aguilar en la pista Mario Rafael Piñanes se preparan los amigos Richard, Richard González arriba, arriba, arriba los amigos Mario Rafael Piñanes saluda con este éxito a Zunia Griselda arriba para la bella Zunia goto pasa el anaspecer o mohibas pero baile suval odora a Amwa papagüey ya se va acutelo la inpaint de meno ecumima Aguaita Peré Muchas gracias, gracias el amigo Mario Rafael Peñanes Adelante, adelante Richard González Ginete independiente con este mi estrella perdida Adelante, adelante Richard González ¿Quién te abrazará por las noches? ¿Quién te dará el amor que ayer te di? ¿Quién besará tu dulce boca? ¿Quién será hoy dueño de ti? Quiero oír a tus palabras Cuando estás al riente de pasión Quiero que recuerdes un poquito De esos tiempos que yo era tu amor En mi dulce sueño Te sigo soñando Mi estrella perdida Te estoy esperando Te estoy esperando Sediento de amor Muchas gracias, gracias el amigo Ginete independiente Richard González Se preparan los amigos de la ASO Sanruque Costa Pucú, Costa Pucú, San José Antunio Ayala Y con este yo soy norteño Adelante A los grandes amigos de la ASO ASO Sanruque, Costa Pucú Que quiero de la ASO Cantar como se canta Allá por mi región ¿Y ese caballo cómo va volando, señores? ¿Cómo va volando? Soy de una poma de bronco y mujeriego Y yo nunca lo digo Pues tiene la razón ¿Quién está en pista, compañera? ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Antunio Ayala! Los amores Soy bien correspondido En eso sí les digo No hay nadie como yo Ahora el querido don Antonio Ayala Ahí está, señores Soy el azote de todos los malditos Pero con los amigos Soy puro corazón Y como suena, como suena, maestro Yo soy norteño Yo soy norteño Los amigos de la ASO Sanruque, Costa Pucú Soy de esa tierra Donde ha nacido Dios A nuestra amiga Lidia Soy de esos hombres Que no hace mucho ruido Saludos grandes Pero cuando hay motivo Demuestra su amor Buen salido Un abrazo grande Desde Aguaitía La madre patria Sigue, 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 sigue Antonio Ayala Se prepara el bloque de cordilleras Que tengas bien presente Que soy hombre de ley Tengan cuidado Que en diez duros a muerte Ahora mi buena suerte No sé lo que es perder Adiós palomas Me voy, ya me despido Les dejo mi cariño Les dejo mi canción Adiós a todas No quieran ir conmigo Es largo mi camino Y no sé pa' dónde voy Arriba Otra vuelta más Yo soy norteño Yo soy norteño Sigue, 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 sigue Sigue, 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 sigue Para don Antonio Y ahí está Julio Mesa Acompañando Soy de esa tierra Donde ha nacido Dios Soy de esos hombres Que no hacen mucho ruido Pero cuando hay motivo Demuestra su valor Muchas gracias Muchas gracias Gracias a los amigos de Costa Porque gracias al amigo Antonio Antonio Seguimos compañero Y con la música cordillera Pues sí Recibamos al bloque de jinetes Y amazones de cordillera Doctoria Aguilera Y comitida Domingo 5 de diciembre Caballo Hay tu paciente Y la quinetea Por el aniversario Y el bloque de cordillera Ahí está el querido Doctor Diego Avilera Gonzalo Cordillera, señores Un abrazo a los amigos Estusa en Jerónimo Está presente Bienvenido a la jineteada De Juan Manuel Durayona Un abrazo a los amigos Loque Cordillera Compañero Loque Cordillera Ahí están los jinetes A caballo El querido tío Yoé El tío Yoé Brin Julio Acosta Antavilera Julio Benza Esto es verdad Ayer estuvimos por la zona de Carapte Igual los amigos Raúl Ovelán Todos los componentes Bloque de cordillera Bloque de cordillera Va ingresando Compañero Ahí acompaña Doctor Miguel Ocampo El próximo domingo Cinco 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 De diciembre Aniversario Del bloque de cordillera En Cajacumbe Acompañero 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 El doctor Hugo Va a la comitiva Va a la comitiva de bloque de cordillera Adelante Seguimos bloque de cordillera Seguimos bloque de cordillera ¡Vamos! 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 Bloque de cordillera Seguimos señores Seguimos bloque de cordillera Seguimos bloque de cordillera Seguimos El cinco El cinco El cinco De diciembre los aguarda Y a caballo está el querido mío Mauro Un abrazo Mauro Presente Y, ¿no? El cinco ¡Vamos! ¡Vamos! Y, ¿no? O, cura Al, ¿no? Y, pa, huira De, bote Es, no, o, no ¡Vamos! ¡Ne, no, iré Y, ¿no? Y, le, ven Está, huira Y, yo, min Ha,� Me, lo De, la, I, tu, peina Y, po, tín Hace, a, cuero Impresionante los amigos, muchas gracias Bloque de Cordillera Muchas gracias Bloque de Quilete, Amazonas de Cordillera Ahí está el saludo, sombrero bien en alto Este es el saludo del Bloque de Cordillera, señoras y señores Para Juan Manuel Durianona, gracias Bloque de Cordillera Adelante la ASO San Gaspar Cajacupi Caterin Martínez, Miguel Ángel Martínez Adelante Caterin Martínez, Miguel Ángel Martínez Los amigos de Cajacupi San Gaspar, Ramón Alegre, Caterin Ingresan en Gramado Central, señoras y señores Vamos, vamos, ahí está Caterin Con este sonido, cuñaza, y para... Ahí está en vista Caterin Martínez Adelante Miguel Ángel Martínez, un abrazo sortiguero Miguel Ángel Martínez Está la colectiva San Gaspar desde Cajacupi, Walter Desde la ciudad de Cajacupi, señores Ahí está Ramón, el más alegre Ramón Alegre Seguimos, seguimos, seguimos Sonido creí, señores, sonido creí, con los tigres del Paraguay Caterin, Caterin Martínez, impresionante su destreza caballo Caterin, Caterin Martínez Muchas gracias a los grandes amigos Gracias a San Gaspar Cajacupi, Caterin Martínez comitiva Y se acerca el 8 de diciembre Tupacica Acupi Rancho de Pinto está presente Juan Ramón ¡Alegre! Y a la caravana De los promeseros Asciende la loma Deja a Cupé Campana de bronce Tocando oraciones Acompaña el amigo Segovia Y a la caravana lo quieres para el canto dulce para ayer Y está Marcos Aurelio Virgencita Santa Recuerdo que un día Ramón Alegre Acompaña la familia Rojas En tu santuario Con fervor que llene como un peregrino Yo también lo quiero Acompaña el amigo Rojas de Cajacupé Oh Virgencita de los milagros Tú que eres buena Oye mi ruego Vengo a pedirte Que tú perdones Y lleguen a mí Rancho de Tintos Ahora de hechizos y de ternura Hay en tus ojos Que son azules como a crecer Que cubre el suelo donde nací Juan Ramón Alegre El aplauso y la ovación Espectacular Juan Ramón Alegre Los amigos que traen presencia Estilo Y saludos en esta tarde Adelante Estudos amigos Un abrazo Los amigos que marcan presencia Estilo es amigo Capitán Diego Laona en pista Ahí está el querido Carlos Teodoro Romero Del Rancho Santa Rosa Acompañemos amigos Vamos Diego Vamos Diego Acompaña el cumpleañero Juan Manuel Vamos Romero Marcando presencia Marcando estilo Estilo es amigo Saludamos al amigo Tío Toto Gaona El papá de nuestro amigo Navegante Diego El internacional Tío Toto Gaona Estilo es amigo Un abrazo Muchas gracias Estilo es amigo Gracias Capitán Diego Laona Adelante Adelante El amigo Joey Brites Adelante El amigo Joey Brites Joey Brites Adelante Joey Brites Los amigos que lo acompañan en pista Al amigo Joey Brites Marcando presencia Marcando estilo Saludos Saludos Vamos Joel Vamos Carlcito Pedro Villara Carlcito Galeano ¡Gracias! 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 Pedro Villalba ¡Gracias! 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 Pedro Villalba Sombrero Pedro ¡Eco los sombreros! ¡Adelante! ¡Estú Santercicio! ¡Adelante! ¡Carolina Jiménez! ¡Estú Santercicio! ¡Gracias! 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 Río Néstor Santercicio, Carolina Jiménez, acompaña a las bellas Amazonas, deseando todo el éxito para Carolina para el próximo domingo, ahí marcando presencia en pista, Carolina Jiménez. ¡Gracias! Río Néstor Santercicio, Carolina Jiménez, marcando presencia, marcando estilo, los amigos, en esta tarde. ¡Acapela recibimos a la aso de jinetes, San Isidro! Andaría si que era buen tiempo, andaría la hospitalidad, el que menos empuje adentro entrará a probar. Vamos a comandar, pero ahora, señoras y señores, el aspecto cambia de opinión, si al amigo vos vas a la mano, según a tu pinta, te da un apretón. ¡Adelante, adelante, aso San Isidro! Trayendo presencia, señoras y señores, se prepara, se prepara Rancho Capigui, se prepara Rancho Capigui. ¡En pista, el querido y gran amigo Sergio Morel! ¡Arriba, Rubio! ¡Epa! Andaría si que era buen tiempo, andaría la hospitalidad, el que menos empuje adentro entrará a probar, mamá comandar. Pero ahora, señoras y señores, el aspecto cambia de opinión, si al amigo vos vas a la mano, según a tu pinta, te da un apretón. ¡Arriba! ¡Muchas gracias, Sergio! ¡Seguimos! Seguido, seguido, adelante, adelante, presentamos en pista a la ASO Rancho Capigui, adelante, Enrique Salina, por este éxito musical, fue Casujo. ¡Opa! ¡Saludamos a nuestros grandes amigos! ¡Saludos a nuestros grandes amigos! que están por encima. De esta manera con Stup J.E.B. en este primer feliz aniversario, en esta monumental jineteada, Enrique Salina en pista, Rancho Capiguit. Impresionante, impresionante. Grandes amigos de nosotros. Ayer pareja y fue que a su joven, ayer su tan debe. Ayer nure mi voz como un dos de arice de mi pota. Seguí que grandiosas de lloruras, nada que iba a lanzar. Ayer nure mi voz como un dos de arice de mi pota. Ayer nure mi voz como un dos de arice de mi pota. Muchas gracias, muchas gracias Rancho Capiguit. Muchas gracias Enrique Salina. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Fuerza al doctor Sánchez! ¡Fuerza al doctor Celso Sánchez! ¡Ahí está presente, señores! ¡Muchas gracias a San Juan Misiones! ¡Seguimos! ¡Seguimos, seguimos! ¡Señoras y señores! ¡Queremos recibir al Quiriente Independiente! ¡Darlis Urañona! ¡Bienvenido, Darlis! ¡Vamos, Darlis! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Bienvenido, Darlis Urañona! ¡Vamos, Darlis! ¡Arriba! ¡Bienvenido, Darlis! ¡Vamos, Darlis! Muchas gracias, muchas gracias Jernis Durañona y Comitiva Muchas gracias Ya recibimos A la Asociación de Quinetes Asunción Luis Arce Bienvenido Luis Arce Adelante Asociación de Quinetes De Asunción Para decirte mi bien querida Que me atormenta de por el fe Hoy ya muy lejos de ti me encuentro Y en mi recuerdo te dejo ver De tu cariño vivo Sediendo te llevar y te hay me ser Hoy ya muy lejos de ti me encuentro Y en mi recuerdo te dejo ver De tu cariño vivo Sediendo te llevar y te hay me ser Asociación de Quinetes De Asunción Espista Amo Luisito Arce Un abrazo al querido papá Arce Y a Nina Arce Arriba, 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 arriba Un abrazo Richi Roja La gente de Quintel Automotores Un abrazo Tadía Sin ti mi vida no vale nada Porque tú eres mi adoración La rosa roja más perfumada Ella perdida hace el corazón Con toda la alma de ti Espero que un día sea de semana Entre tus brazos viví Yo quiero que hay vaga y te petaña o ajén Con toda la alma de ti Espero que un día sea de semana Entre tus brazos viví Y yo quiero que hay vaga y te petaña o ajén Muchas gracias Asunción Gracias Asunción Bienvenidos, bienvenidos A la Oviedo Lilian Oviedo Inetes Independiente Bienvenido a la Oviedo Lilian Oviedo ¡Vamos Parián! ¡Vamos Parián! ¡Vamos Parián! Los amigos que marcan presencia Ara Oviedo María Oviedo Un abrazo justo Pastor Cabaña Huguito Cabaña Colonia 21 de Julio Vamos a estar el 6 de Enero por ahí ¡Vamos Parián! 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 Muchas gracias, muchas gracias Ahora, Ivániano Viedo Señoras y señores Quinetes de primero de marzo Quinetes primereños Trayendo estilo, trayendo presencia En esta tarde Aquí en Aguaytú Adelante Asociación de Quinetes Primereño El profe Aldo Agüero A los amigos de primero de marzo El saludo también del amigo Rolando Rojas Bienvenido Rolo El profe Aldo Agüero A su exigente primereño Esteban Vamos primero de marzo A la comitiva de primero de marzo Trayendo su estilo Trayendo su destreza Vamos Jorge ¡Vamos Jorge Agüero! ¡Vamos Prove! ¡Várate con la comitada Agüero! Y primero de marzo presente Comitiva de primero de marzo Bienvenido ¡Muchas gracias! ¡Eh! ¡Lontosa delegación de primero de marzo!